¿Qué es la lectura de Lenín? Me alegre mucho de poder, la gran mayoría, volverlos a releer así todos juntos, porque creo que dan lugar a dos tipos de posibles lecturas de estos dos tomos. Una primera que no la había pensado hasta agarrar todo de corrido, y es que efectivamente son 25 años de historia revolucionaria. Es decir, uno, si los lee como en el sentido de una documentación de la lucha revolucionaria de la clase obrera rusa, es impresionante. Ahí están concentrados los debates, las polémicas, las experiencias de lucha, las acciones, de lo que fueron dos décadas y media de una lucha revolucionaria de difícil comparación, como la que tuvo el joven movimiento obrero ruso. Y Lenín es el gran protagonista de esa historia, uno de los grandes protagonistas de esa historia. El mismo Trotsky tratando de pensar qué representaba Lenín, decía, Lenín es la expresión más acabada en el pensamiento, en la teoría y en la acción del joven proletariado ruso. Dice, casi nacen en el mismo tiempo, Lenín es de abril de 1870, se acaba de cumplir el 143 aniversario, hace muy poquito de su nacimiento, y decía, ese joven proletariado que por un lado mantiene algo del mujik, del campesino ruso, y Lenín mantenía esa firmeza, esa decisión, ese temple que tenía el campesino ruso, pero a la vez aquel que había superado todos los límites que tenía el campesinado ruso. Y caracterizando la obra de Lenín y su trayectoria, ya fallecido Lenín decía, eso es lo que tenemos que ver de expresión de Lenín. Y entonces, de algún modo, esa experiencia de lucha del joven proletariado ruso, esa experiencia de lucha revolucionaria, yo creo que hay una lectura que puede hacerse, que es, insisto, esta lectura de corrido, sentarse, leer las mil y pico de páginas, y uno va a ver esa historia viviente, esa historia de cómo se fue forjando una organización revolucionaria en contacto con la experiencia real del movimiento de masas. Como aún, estando en el exilio, permanentemente, Lenín va informándose, tratando de conocer lo que señala la clase obrera, sus experiencias de lucha, tratando de apropiarse de las anécdotas de los propios obreros que van contando y viviendo su experiencia, la importancia que Lenín le da desde el vamos a dónde se colocan los obreros. Dice en la división con los mencheviques, que ustedes saben, es una división que primero no dice mucho en tanto hacia dónde se iba a ir, porque es por la cantidad de miembros que iba a tener el consejo de redacción de la revista, de la ISCRA, y Lenín le da mucha importancia a que los dos obreros que estaban presentes entre los delegados, dice, se habían quedado con los bolcheviques. Y permanentemente Lenín insiste una y otra vez en ver si la política del partido cuajaba en los sectores avanzados combativos de la clase obrera. Entonces digo, ahí está la primera lectura. Y hay otra lectura que creo que es la que más muchos de los que están acá van a ir haciendo permanentemente, de libros que van a subrayar una y otra vez, que los van a marcar, que los van a releer, que los van a mirar salteado, que van a buscar este folleto, este texto, este libro, en el sentido que nos dicen muchas cosas que son adquisiciones de la teoría revolucionaria. Es decir, si Lenín no hubiese llegado a esa conclusión y nosotros nos tenemos que apropiar de esa conclusión, la tendríamos que hacer de nuevo. Entonces, en ese sentido, es que gran cantidad de estos textos y las conclusiones que saca Lenín para momentos precisos, particulares, para luchas situadas históricamente, trascienden ese momento histórico. Y esa es la lectura de esta actualidad de Lenín, sabiendo que no estamos en las mismas condiciones en las que está Lenín, pero sabiendo también que cualquiera que sea parte de un movimiento revolucionario, de la clase obrera, que trate de construir un partido revolucionario y una internacional revolucionaria, llegaría, tiene parte de estas adquisiciones, insisto, de lo que podríamos llamar una ciencia política proletaria, si quieren ustedes, o una teoría revolucionaria que están en Lenín. Y entonces me parece que en la compilación se van a poder encontrar, algo mencionaba Cecilia, algunos textos que se han leído más, que han sido más difundidos, que de algún modo todo aquel que es militante revolucionario los tiene que saber un poco de memoria, por llamarlo de alguna forma, no en el sentido de repetir mecánicamente los textos, pero sí en el sentido de conocerlos profundamente, el quehacer, un paso adelante, dos pasos atrás, dos tácticas de la socialdemocracia, en la revolución democrática, textos como la revolución proletaria y el renegado caos, que el imperialismo fase superior del capitalismo, la bancarrota de la segunda internacional, el izquierdismo fase superior, el izquierdismo a enfermedad infantil del comunismo. Bueno, por decir algunos que fueron publicados algunos como libros, otros como folletos, y donde ustedes van a ver estos textos que insisto, que hoy realmente, el Estado y la Revolución, por supuesto, que son textos que por el ataque a Lenín quedaron fuera de las librerías y hoy vuelven a estar al alcance de cualquier militante, de cualquier luchador, de cualquiera que quiera conocer la obra de Lenín, se mezclan con otros artículos por ahí menos difundidos, pero que tienen esta misma importancia incluso para una evaluación de algunos de los propios textos de Lenín. Y esto me parece muy relevante. O sea, si ustedes pueden ir leyendo y viendo cómo el pensamiento de Lenín, al igual que el de Marx, al igual que el de Trotsky, es un pensamiento en progreso. Es decir, es un pensamiento que se va enriqueciendo con las experiencias de lucha que tiene el movimiento de masas. Y eso es algo que ustedes van a ver que lo pueden percibir con la lectura de los textos. Hay una definición que daba Trotsky de Lenín, esperen que la busco. Que daba Trotsky de Lenín, que es muy interesante, que habla bastante de la evaluación que él tenía de Lenín. Dice Trotsky, dice, se necesitaba un sistema científico claro, una dialéctica materialista para la acción desarrollada en el plano histórico sobre la que tenía que trabajar Lenín, dice, partiendo de lo que había hecho Marx. Ello era necesario, pero no suficiente. Hacía falta aquel poder creador misterioso que se llama intuición, dice Trotsky de Lenín. La capacidad de apreciar los acontecimientos con una rapidez inaudita, de distinguir lo esencial y lo importante de lo insignificante y superfluo, completar con la imaginación los espacios vacíos del tablero, medir bien los pensamientos de los demás y sobre todo prever hasta el final los del enemigo. La capacidad de unir todos estos elementos y en el momento en que la fórmula se concreta en su pensamiento, dar el golpe decisivo y alcanzar el objetivo. Esta es la intuición de la acción, es la capacidad práctica de un espíritu inventivo. Es muy interesante esta cita de Trotsky, uno la podría relacionar con esa idea que señalaba Klosevitz respecto de la importancia del golpe de ojo, de la mirada de aquel que en el caso de Klosevitz es el líder militar y en este caso el líder revolucionario. Y salta de Lenín que justamente Lenín es un combatiente del proletariado. Y estos libros y estos textos que ustedes van a leer son claramente textos de combate, textos de combate contra la burguesía, textos de combate contra el oportunismo, textos de combate contra el reformismo, textos de combate contra sus adversarios de facción. Y Lenín en ese combate va adquiriendo esta capacidad, esta intuición revolucionaria, esto que es parte de la acción creadora de la política revolucionaria que está en Lenín. Uno obviamente cuando está en una presentación de libro, sobre todo tiene que tener un objetivo que es interesar a los potenciales lectores en el libro. Creo que esa es la función esencial que tiene la presentación de un libro. Y yo creo que teniendo eso en la cabeza, quería destacar algunos de los temas que pueden ser, que ustedes van a ver, que se pueden apropiar de los textos aquí recopilados. Partiendo de que estamos con un autor sobre el cual hay que leerlo, enfrentando dos tendencias. Por un lado, la tendencia, la lectura que hizo el estalinismo del propio Lenín, cierta canonización en la lectura de los textos, y por otro lado, la demonización completa que sufrió Lenín. Recordaba que a los 100 años del quehacer, se publicó un libro que se llamaba 100 años del quehacer, compilado por Bonnefell y Tischler, dos marxistas académicos británicos, autonomistas, que es un ataque pero brutal. Es decir, un libro que era para hablar sobre el quehacer, era un ataque en toda la regla a las ideas de Lenín, en el momento de cierto auge de las ideas autonomistas que justamente planteaban algo que señalaba Eduardo, pero en el sentido inverso, o sea, la primacía de lo social sobre cualquier intento de acción política. Entonces, era el momento de demonización máxima del quehacer. Y después a eso, en el clima intelectual, ya de comienzo del siglo XXI, le continuó una revalorización, que sí la nombraba Eduardo recién, que era el intento de un Lenín como teórico de la política, y efectivamente, ustedes en el quehacer van a ver la autonomía relativa de la acción política. Es decir, el medio universitario tiene ciertas particularidades que a veces hay sentidos comunes de lectura que se oponen exactamente por el vértice a lo que es la realidad de la lectura de los textos. Por ejemplo, hay una lectura que dice, después del creador Marx, vino un marxismo ortodoxo economicista hasta que apareció Gramsci. ¿Está bien? Bueno, uno de Lenín nunca podría decir que es un economicista, ¿está bien? El teórico de la autonomía relativa de la política, el que en el quehacer, justamente muestra como no hay una relación, y en el quehacer y en otros textos, pero en el quehacer fuertemente entre la existencia de la clase en sí y la voluntad de su organización política, como espontáneamente la lucha de la clase obrera no llega a la idea de que tiene que luchar por hacerse del poder, sino que la lucha del poder deviene justamente de la comprensión científica del programa, y a esa comprensión científica del programa se llega mediante una elaboración intelectual, teórica, que pueden hacerla obreros, dice, como Beitlin o Proudhon la hicieron en su momento, pero que en general en la historia del marxismo la han hecho intelectuales que provenían de familias de origen burgués o pequeño burgués. Entonces, dice Lenín, a esa conclusión no se llega espontáneamente, es decir, hay un trabajo de elaboración teórica que da el programa político y da los fundamentos para que la clase obrera no sea una clase que simplemente se queda en el estadio tradionionista corporativo, diríamos, o sea, de la lucha sindical, sino que trasciende y se plantea efectivamente la conquista del poder, y que es uno de los aportes enormes que está presente en el quehacer, esta idea fuerza de que la clase obrera por su lucha de obreros contra patrones no llega a ver el Estado, y esto es lo que se pierden todos los teóricos autonomistas de la actualidad desde una perspectiva equiparable a los economistas que combatía Lenín en el quehacer, es decir, los que no ven que justamente la burguesía domina por esta mediación que es el Estado, y que para enfrentarlo, y construyendo aparatos políticos de dominación, incluso en las repúblicas burguesas, donde recurre a castas de políticos profesionales para sostener su dominación económica, y que el proletariado a esto le tiene que oponer un aparato propio de lucha por el poder, que sería justamente el partido revolucionario. Bueno, esta idea fuerte que está en el quehacer, y que Lenín desarrolla con la autonomía relativa de la política, siempre está ligada al carácter de clase que tiene que tener ese partido para luchar por el poder del proletariado. Siempre es un partido proletario el que señala Lenín, aquel por el que pelea Lenín. La operación de edulcorar en parte el pensamiento de Lenín es reivindicarlo en tanto teórico de la estrategia, en tanto aquel que puede captar los virajes de las situaciones políticas, y Lenín en esto sin duda es un gran maestro y ustedes lo van a poder leer en los textos que están acá compilados, pero separar esos virajes estratégicos de Lenín, esa capacidad de tomar los cambios de situación, de dos cuestiones. Primero, de que en Lenín esos virajes, esos cambios, esos giros, están a la vez basados en una continuidad, que es la lucha permanente, consistente por forjar esa organización revolucionaria, sin la existencia de la cual esos giros quedarían en intentos discursivos, consejos, pero no serían la posibilidad de la aplicación práctica de esa política. Y en segundo lugar, desprenderlos del carácter de clase que tiene el partido proletario, que tiene el partido revolucionario Lenín. Esa ha sido una operación de tratar de actualizar un cierto Lenín que esté de algún modo no en contraposición con los intentos de variantes neoreformistas, etcétera, que se han desarrollado en las apropiaciones que se han intentado de Lenín ya durante el propio siglo XXI, ya en los debates de esta última década. Y en ese sentido, a mí me parece también pensar una cuestión que ustedes van a poder ver en estos textos, y refiriéndome también al quehacer, donde ustedes van a ver que ahí está recopilado un prólogo, el prólogo de 12 años, donde están, a la vez era una compilación de textos de Lenín, donde daba cuenta de las luchas que habían llevado adelante hasta el año donde se da esa compilación. Y ahí está el quehacer. Entonces Lenín dice, y esperen que leo la parte, a ver si no me equivoco en 12 años, bueno, a mí no importa, me acuerdo de memoria. Dice Lenín, ahí en el texto dice, los críticos del quehacer, sobre todo lo que han olvidado es que el quehacer está situado históricamente, ¿está bien? Respondía a un objetivo histórico concreto. Entonces desde ya tiene exageraciones en uno o en otro sentido, o énfasis puestos en determinadas cuestiones. Y han olvidado que el objetivo real del quehacer era sacar las conclusiones de la experiencia iscrista, de lo que tenían los dos primeros años de práctica de la experiencia iscrista. Recordemos, el quehacer se escribe cuando todavía no están divididos mencheviques y bolcheviques. O sea, trataba de sacar la lucha de la iscra en común contra el economismo. Dice, esa es la conclusión que intenta sacar. Y nos plantean que exageramos el rol de los revolucionarios profesionales y Lenín con cierta sorna dice, bueno, ahora lo exageran porque ganamos. Porque se demostró que no puede prescindirse de la necesidad de los revolucionarios profesionales. Que Lenín tiene una doble acepción como concepto. Tiene por un lado la acepción de aquellos que efectivamente la organización revolucionaria necesitaba como correos, como militantes de tiempo completo, liberados de toda otra actividad, para entrar clandestinamente a Rusia, juntar las denuncias, la iscra se editaba en el exterior, y poder efectivamente hacer que este periódico funcione. Se calculaban ciento y pico, creo que son lo que se llamaban los agentes de iscra, los que se metían clandestinamente en Rusia, tenían distintos lugares donde se imprimía el mismo periódico, recolectaban las noticias de los trabajadores y trataban de hacer del periódico esto que Lenín va a decir, que es clave de un militante, en aquel momento se le decía socialdemócrata como sinónimo de comunista o de revolucionario, que sea un tribuno del pueblo. Bueno, la iscra buscaba ella misma ser un tribuno del pueblo, donde se expresasen cada acto de lucha contra la opresión de la clase obrera y del conjunto de las clases dirigirla a la lucha común contra la autocracia. Bueno, entonces, estos agentes eran una idea de lo que Lenín llamaba el militante profesional, pero había otra acepción que tenía que ver con el que se dedicaba a la militancia de tiempo completo, es decir, el que independientemente de cómo vivía, el obrero que trabajaba en la fábrica, se consideraba a sí mismo un militante profesional, es un militante de su organización. A veces se confunde la famosa disputa en el Congreso de División de Mencheviques y Bolcheviques por quién era miembro del partido, el artículo 1 del estatuto, con el motivo de la división. En realidad, Lenín pierde esa votación sobre quién iba a ser miembro del Partido Socialdemócrata, la acepta, pero a partir de ahí mantiene una batalla permanente por su concepción de quién era miembro del partido, aquel que efectivamente dedicaba toda su vida, digamos, al objetivo de la lucha por la revolución, y que en ese sentido era aquel que iba a ser confiable, que podía soportar la clandestinidad, etcétera, etcétera. Y estas propias condiciones rusas le permitieron a Lenín desarrollar la teoría revolucionaria, es decir, más allá de que hay cuestiones que son específicas de la situación rusa, esa situación de lucha de clandestinidad le permite a Lenín desarrollar la teoría de la organización con una enorme flexibilidad en las formas que tenía la teoría de la organización. El estalinismo tendió a canonizar un tipo de forma de organización partidaria, el aparato propio que le respondía a la burocracia, que está lejísimo de lo que ustedes van a poder ver en los textos, donde lo común que hay en Lenín es una organización apta para la organización legal y legal, pero las formas que tomaba esa organización revolucionaria van variando, y es el mismo Lenín el que pone enormes límites y dice, viene una época de reacción, hay que preservar las conquistas ideológicas y políticas. Desconfianza de todo el mundo antes de entrar a la organización, que el que se enfrenta a los llamados hombres de comité y le señala por cada dos intelectuales socialdemócratas tiene que haber al menos una decena de obreros. Y poco después escribe, dice, este texto ha quedado ya barrido por la historia, viejo, decenas de obreros por cada intelectual socialdemócrata, dice, plena confianza en las tendencias revolucionarias de la clase obrera. El mismo Lenín que se previene de la espontaneidad de la clase obrera en el quehacer, o digamos que, dice, mire que con la espontaneidad sola no alcanza, es el Lenín que dice, toda la apuesta a la espontaneidad revolucionaria de las masas cuando éstas tienden a ir hacia adelante. Y eso es muy interesante porque ustedes lo van a poder ver en el texto. Y van a poder ver otra cuestión más también interesante con el quehacer. Y quizá acá hay un tema de una polémica, una discusión que tenemos con los compañeros del Partido Obrero con los que compartimos el frente de izquierda. Lenín y los soviets, van a poder ver como en 1905, en un texto que se llama Nuestras tareas y el soviet de diputados obreros, Lenín le contesta al camarada Radín y dice, está mal como plantea el compañero Radín el problema, dice, partido soviet, dice, soviet y partido. Dice, ¿qué es el soviet? El soviet es el embrión del gobierno provisional revolucionario, es el frente único de todas las tendencias. Y acá hay efectivamente, el soviet no existía en el quehacer. ¿Está bien? No está. Entre otras cosas, no había existido nunca algo parecido a un soviet. Pero Lenín tampoco había teorizado todavía la relación entre el partido y la comuna, supongamos. ¿Está bien? Todavía no está teorizada. Ahora, cuando surge el soviet de diputados obreros, y Lenín escribe este texto estando todavía en el exilio, siendo precavido, diciendo, creo que es así porque todavía no estoy en los hechos y debería estar en San Petersburgo para vivirlo, Lenín dice, pero queda claro este aprendizaje que ha sido, el frente único de las masas para luchar por el poder. El soviet como ese frente único, y en el seno del soviet, nuestro partido tiene que dar la lucha por ganar la mayoría. Es decir, esa es una relación que se va a mantener del Lenín, que saque esa experiencia del 5 y que luego se va a ver multiplicada en 1917. Esa dialéctica entre la organización de masas, en este caso el soviet, que prefigura el nuevo Estado proletario, y la necesidad férrea, intransigente del partido por mantener la independencia de la clase obrera, van a ser dos elementos articulados que están presentes sobre todo en la primera parte del segundo tomo, en donde ustedes van a poder ver la trayectoria que va desde febrero hasta la victoria de octubre. Donde hay textos muy ricos, está el Lenín, el Lenín de algún modo es quien encarna más claramente ese apotegma que defendemos de la política marxista que es la intransigencia ideológica combinada con la flexibilidad táctica. Ustedes van a ver que Lenín es el gran maestro de esto. Aún el Lenín que plantea los compromisos más audaces, es el Lenín que se mantiene en la mayor intransigencia ideológica. Es decir, que no se dé un ápice. Es el Lenín que en un texto que se llama Acerca de los compromisos dice, bueno, ningún compromiso, dice eso solo un imbécil puede plantear ningún compromiso. La política está llena de compromisos. Y va a plantear un compromiso muy audaz Lenín en ese momento. Dice, quizá por unos días está planteado que los mencheviki y los socialistas revolucionarios tomen el poder basado en los soviets. Y hacemos un compromiso, dice, que no vamos a luchar por las armas para derrocarlos mientras nos permitan hacer propaganda. Y termina, dice, tardé varios días en enviar este texto y ahora la verdad creo que tengo que ponerle el título Reflexiones tardías. Ha pasado ese momento, se pregunta Lenín. Pero dice, Lenín estaba viendo todo el tiempo como las masas hacían la experiencia con sus direcciones oportunistas, podían superarla y los bolcheviques ir ganando la mayoría. Y bueno, esa es la experiencia que ustedes van viendo. Desde Lenín que con total personalidad frente a la pregunta en el soviet de qué partido estaba dispuesto a tomar el suelo del poder, dice, ese partido existe, somos los bolcheviques, a cuando ya en ese texto espectacular, que es, ¿podrán los bolcheviques sostenerse en el poder? Lenín dice, eso que lo dije, ahora estamos al borde de poder demostrarlo. Sí, y va contestando uno a uno los argumentos con los que querían asustar a los bolcheviques de ese desafío que era efectivamente hacerse del poder. Y donde desarrolla ideas muy interesantes que están también desenvueltas en el Estado de la Revolución que mencionaba Cecilia, que es esta idea de qué queremos destruir y qué queremos mantener del aparato de Estado y de dominación burguesa. Dice, queremos destruir el aparato opresor, el aparato represivo del Estado, el núcleo duro, dice, el núcleo represivo del Estado, ese lo queremos barrer. Todo lo que tiene de expresión de la dominación de clase, de la fuerza bruta, eso lo tenemos que barrer y reemplazar, ¿por qué? Dice, por el soviet de diputados obreros y campesinos. Ya la nueva forma de Estado ya está germinando. Dice, esto lo queremos barrer y reemplazar por esto. Y que Lenín venía, veía como la superación y continuidad a la vez de la gran experiencia de la Comuna de París, que es con lo que Lenín está jugando todo el tiempo. Incluso porque él se pregunta, dice, bueno, nos aplastarán como la Comuna. Y dice, bueno, pero tenemos esta ventaja, esta ventaja, esta ventaja que no tenían los comuneros en su momento, que hace que lo nuestro no sea una aventura, que lo nuestro sea realismo revolucionario. Esa es la idea fuerte que tiene Lenín. Y entonces, barrer con el aparato armado del Estado, sustituirlo por el pueblo en armas, los funcionarios que ganen lo mismo que el obrero calificado, la revocabilidad. Y la elección directa en el soviet por unidad de producción, luego combinada con territorio en lo que hacen los campesinos, como forma de la democracia proletaria, de la mayor democracia nunca existente, como le dice luego a Kauski en repetidas oportunidades y en particular en el texto, la revolución proletaria del renegado Kauski. Pero a la vez dice, nosotros vamos a preservar todo aquello que hace a la contabilidad y al control, que la propia burguesía ha desarrollado. En ese momento él decía a los bancos, aquello que nos va a ayudar a mantener la vida social y recrearla en otros límites partiendo de lo que hemos heredado de la sociedad burguesa. Y eso es muy importante cuando nos dicen, bueno, si la clase obrera llega al poder y esos argumentos que está contestando Lenín, son argumentos pertinentes para cualquier proceso revolucionario que vivamos hoy. ¿Qué queremos destruir? ¿Qué conservaríamos? ¿Por qué lo reemplazaríamos? Por estos órganos, nuevos órganos que tiendan a la democracia proletaria y tomaría el proletariado a su propio servicio, aquello que tendría de útil para ejercer la planificación de los recursos económicos, que es la apuesta que está en Lenín. Y a la vez, en estos textos, y me parece muy instructivo leerlos de esa manera, en Lenín está ya como, en el Estado que quiere dejar de ser un Estado, en el Estado que ya no es un Estado, está en ligazón con el objetivo final, con la lucha por el comunismo. Es Lenín el que lo va a plantear en una línea en las tesis de abril y más desarrolladamente en el texto posterior, que es las tareas de la revolución, ¿no? Se llama, donde están desarrollados cada uno de los puntos de las tesis, donde es Lenín el que dice por qué tiene que cambiar el nombre del partido, ¿no? Y dice pasar a llamarse Partido Comunista y pega desde antes de la conquista del poder con esta idea. Y entre otras cuestiones dice por qué hay que actualizar el objetivo por el que nosotros luchamos. El objetivo que es la abolición de toda sociedad de clase, la abolición de todo Estado, la construcción de una sociedad en donde pasemos, como decía Marx, de cada quien según sus capacidades que todavía va a ser el método de reparto burgués que se mantiene en todo Estado de transición, a cada cual según sus necesidades que es como señal del comunismo, ¿no? Esa perspectiva de luchar por la abolición de la sociedad basada en el trabajo asalariado por una organización social que reduciendo la jornada laboral cualitativamente, permita desarrollar el trabajo como actividad verdaderamente creativa y no como actividad alienada, tal como es en el capitalismo. Entonces, Lenín, ustedes van a ver siempre como ese paso práctico, inmediato, que era los soviets al poder y cómo los soviets podían ser la base del nuevo Estado, está ligado a este objetivo, digamos, final que es la lucha por el comunismo. Y ahí la insistencia es uno de los argumentos fuertes que da Lenín, ¿no? Y que termina muy lindo ese texto diciendo, basta de ropa vieja, es hora de ponernos las nuevas ropas, ¿no? Dice, deshagámonos del mote socialdemócrata no científico que tenemos, mancillado por la traición de la socialdemocracia en la guerra para tomar esta divisa nueva, que después le va a dar el nombre también a la Tercera Internacional. Dos cuestiones más con las que quería finalizar para no abusar demasiado del tiempo. Primero hay una anécdota que cuenta Lenín, creo que está también en ¿Podrán los bolcheviques sostenerse en el poder? Dice lo siguiente, dice, estábamos perseguidos después de las jornadas de julio, ustedes saben que la jornada de julio es un intento de movilización revolucionaria prematura que los bolcheviques tratan de contener, pero luego viene una aliada muy reaccionaria, el gobierno provisional a Lenín lo quiere meter preso, etc. Lenín dice, está escondido en la casa de un obrero y sirve la comida y este obrero muy sagazmente dice, ahora nos dan pan bueno, dice Lenín. Y yo me quedé pensando, reflexionando, dice, qué grande, qué síntesis que fue, nos dan pan bueno, dice, nosotros los intelectuales, dice Lenín, le damos vuelta, escribimos, escribimos, y este trabajador ha captado lo central, en julio los asustamos, dice, en julio los asustamos, nos daban pan que era una porquería y después de julio nos tienen que dar pan bueno. Se sentía tonificado en sus fuerzas. Ayer estaba con trabajadores de CRAF haciendo justo un curso sobre internacionalismo con compañeros que salían de trabajar del turno noche, empezamos 6 y media de la mañana, y un compañero decía, me hizo acordar, justo había leído lo de Lenín, decía, ahora, dice, después del 2009, nos preguntan, ¿podés hacer horas extras o no podés hacer horas extras? Dice, antes no, antes te venían, te miraban y te decían, vos, tantas horas, tantas horas, y te obligaban. Dice, después del 2009, ahora, los jefes vienen a la línea y te preguntan, che, ¿te parece? Y a mí me hacía acordar a la cita de Lenín, después de una lucha que asustó a la burguesía, la clase obrera ganó en confianza y la patronal ganó en demérito. O sea, en ese método, insisto, de Lenín, de pensar cómo en una expresión simple un obrero bolchevique le podía estar diciendo en su momento, mirá, esta es la relación de fuerzas que creamos. También creo que es otro de los rasgos permanentes de Lenín. Lenín, lejos de esa visión del maestro con el dedo en alto que iba a enseñarle a las masas, Lenín era aquel que permanentemente aprendía de las tendencias del movimiento de masas. Y yo, para culminar, creo que tenemos un desafío donde en parte nosotros podemos tomar alguna de las ideas y los problemas que se linealaban a Lenín, cuándo había momentos de giro. Entonces, Lenín da una batalla muy grande cuando después de años de las peleas entre exiliados, de las peleas de círculo, como dice él, los bolcheviques tenían un desafío muy grande que era cómo ligarse al movimiento de masas, cómo romper esa inercia del trabajo de comité y poder aspirar a lograr una sensibilidad militante nueva. Casi le falta decir esto a Lenín en llegar a tratar de lograr esa fusión con las masas. Y en un sentido, yo lo quería relacionar porque estamos en un tiempo donde parte de ese desafío se nos empieza a plantear. Vivimos 10 años de reformismo kirchnerista, por llamarlo de alguna forma, que tiende a agotarse. Vivimos tiempos donde se vuelven más convulsivos. Vivimos tiempos donde lo que hemos acumulado, lo que hemos construido leninistamente en ese sentido de la perseverancia y la persistencia en parte contra la corriente, de que los pasos dados en tratar de forjar una nueva generación de obreros revolucionarios, en tratar de lograr esa fusión que hay que ampliar hacia la clase obrera, se nos puede plantear en un nivel superior. Y en ese sentido, desarrollar una sensibilidad para dialogar con el movimiento de masas es una necesidad que tenemos. Si de lo que se trata no es simplemente de ser una tendencia contestataria, que no es para lo que nos preparamos aunque lo seamos durante un tiempo histórico, sino para preparar aquella herramienta que puede plantearse la lucha por el poder y ganar el apoyo de la mayoría de la clase obrera y ganar la militancia y poder hacer desarrollar hacia una militancia revolucionaria a una vanguardia de la clase obrera. Creo que ese es un desafío muy grande y que en ese sentido, este pensamiento de Lenín, cuando las masas dan aunque sea un paso hacia la izquierda, un paso en el sentido de superar sus trabas y prejuicios burgueses, bueno, la capacidad de empalmar, de desarrollarlo, de esmerarnos una y otra vez por poder escuchar, por poder aprender del movimiento de masas a la vez que haciéndolo, no adaptándonos a los estados medios que tengan la conciencia de la clase trabajadora o de la juventud, sino siempre ligando para desarrollar el objetivo estratégico de nuestra lucha, la conquista de la dictadura del proletariado, la conquista de la república basada en la democracia directa, en lo que serán los futuros sovieto consejos de la revolución social en nuestro país o en otros países que se den, y el objetivo de obtener, de llegar a la sociedad comunista y eliminar toda forma de explotación y opresión. Bueno, nada más, muchas gracias.